Y entonces vamos a empezar con los que estamos y yo voy a tratar de ver si además de todo esto puedo resolver este tema de comunicarme con la gente de Zoom, mientras hablamos y todo esto, ¿sí? Ya estamos, ya somos 100, así que bueno, voy a intentar, yo mientras empiezan a hablar mis otras colegas, de poder resolver este tema. Muy bien, pues comenzamos, como dice Karina. Lo primero, bienvenidas y bienvenidos a todos, no sé si se escucha bien, pero que sí. ¿Sí? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que os habéis interesado por este webinar referente a la atención clínica en musicoterapia y en entornos hospitalarios durante la pandemia de COVID-19. Gracias por el interés que habéis mostrado en participar en él y gracias pues también muy generosamente a las promotoras de él, a Karina, a Mireia y Elvira, pues sobre todo por sus constantes ganas de aportar, de compartir, de fortalecer la comunidad de musicoterapeutas que somos. Muchos de nosotros muy interesados y otros muchos trabajando en este ámbito hospitalario. Así que, y gracias por la invitación de poder ayudaros en la coordinación del mismo, que resulta muy interesante y muy estimulante. Así que comenzamos y está de sobra que yo diga que vivimos en un momento complejo, muy especial, muy complejo, por todos los componentes que vosotros y vosotras mismas estáis viviendo y en el ámbito de la terapia también. Es un momento en el que, bueno, nuestra tarea musicoterapéutica pues se está viendo al menos condicionada, ¿no? En palabras de Héctor Fiorini que publicaba el otro día, pues estamos en un momento de cambio de las condiciones de nuestra práctica terapéutica, partiendo de que compartimos un mismo riesgo, un mismo miedo y además, bueno, pues estamos en un momento de reelaboración de nuestra tarea clínica. Este presente, que está lleno de dificultades, pues también está lleno de posibles. Y los musicoterapeutas pues tenemos ahora una oportunidad para seguir poniendo en juego nuestras actitudes y actitudes terapéuticas, más especiales, pero además sumado a la capacidad de aceptación, de adaptación, de colaboración, nuestra capacidad de cuidado más humana y en especial algo que creo que podemos destacar es nuestra capacidad creadora, que se pone ahora en juego mucho más aún, ¿no? Y es un reto muy grande el que tenemos por delante, toda la sociedad como en general, pero ahora lo que nos atañe es en nuestra tarea musicoterapéutica. Es un reto muy grande para los musicoterapeutas que seguimos trabajando, que seguimos tratando de acompañar los procesos terapéuticos en un momento pues tan vulnerable y es aún un reto más grande en el contexto que nos une hoy aquí, que es el contexto de la atención en el ámbito hospitalario, que es precisamente pues el contexto quizá más, uno de los más vulnerables y desde luego de los más afectados en este momento. Y en ello, pues para ello nos reúnen estas tres colegas a las que yo por lo menos estoy deseando de poder escuchar para ver cómo están enfrentando pues en el día a día este reto arduo que tienen de poder realizar la atención clínica en musicoterapia en sus ámbitos. Entonces voy a presentar brevemente a las tres y comenzamos. Van a participar con nosotros, por un lado, Mireia Serra, que ella es licenciada en filosofía y letras, musicoterapeuta y doctora en psicología. Tiene una amplia experiencia en el ámbito clínico, en el ámbito hospitalario, especialmente en oncología, en cuidados paliativos y en daño cerebral. Actualmente en la Fundación Instituto San José de Madrid y es profesora y tutora en varios másters relacionados con el ámbito hospitalario y la musicoterapia. Así que bienvenida, Mireia, un placer tenerte aquí. Y os voy a presentar a las tres directamente para luego ya darles paso. Continuamos con Elvira, Elvira Alves, que es licenciada también en musicoterapia y especialista en cuidados paliativos, en terapia de dolor y en neuropsicología. Y ella es también estudiante de doctorado en ciencias de la salud y musicoterapeuta en el Centro de Rehabilitación Enrique Santillo. Allí trabaja en el hospital y en el área de rehabilitación, aunque también tiene gran experiencia en los cuidados paliativos. Así que bienvenida, Elvira. Y por último, presentar a Karina Ferrari, nuestra anfitriona en este encuentro. Ella también es licenciada en musicoterapia y doctoranda en psicología social. Es profesora titular de la Universidad de Buenos Aires, dentro de la licenciatura. Además lleva el programa de extensión de musicoterapia clínica y preventiva en el ámbito hospitalario. Y es jefa de las unidades de musicoterapia del Sanatorio San José y de Hospital General de Agudos, Teodoro Álvarez, en Buenos Aires. Además de participar en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y en el Máster de Musicoterapia, invitada a la Universidad de Barcelona. Así que bienvenidas y gracias a las tres. Vamos a comenzar, os voy a pedir, como os he comentado antes, que durante este rato de diálogo y de compartir que vamos a tener en torno al tema que nos une hoy, tengamos los micrófonos silenciados, pero podéis hacer uso del chat para poder lanzar vuestras preguntas, ya que vamos a intentar que al final de este rato tengamos también un momento de preguntas, de cuestiones y de diálogo en la medida que nos lo permita esta plataforma y esta manera de trabajar. Así que, si os parece, comenzamos. Y planteábamos para este rato, para este webinar, dos temas o dos ejes centrales sobre los que dialogar. Y voy a presentar el primero de ellos y es el tema de la bioseguridad en musicoterapia. Dada la situación tan concreta, tan expuesta que tienen los profesionarios sanitarios, entre ellos los musicoterapeutas, en este momento en el ámbito hospitalario a la hora de realizar su tarea, pues este tema es de muy gran interés para que el resto podamos conocer cómo estáis trabajando en este sentido. Así que me gustaría dar la palabra a Mireia para que nos vaya comentando lo que ya considere. Muchas gracias, Shelly. Muchas gracias a todos. He preparado un pequeño PowerPoint. Hago compartir pantalla completas, que estas cosas no las acabo de controlar. Sí, Mireia. Vale, gracias. Un momento. Un momento. ¿Se ve? ¿Lo veis? Sí. Perfecto. Vale, pues bienvenidos a la Fundación Instituto San José. Es un hospital, un centro que se ha construido desde hace más de 100 años, a 120 años, en las afueras de Madrid, con una distribución muy especial que se diseñó para evitar las epidemias y la circulación de aire para evitar epidemias. Para entrar necesitamos actualmente una carta, ¿vale? Para el control de entrada, que nos dice que somos parte de la plantilla de este hospital, que somos necesarios para dar la cobertura sanitaria a la población. Sin esta carta yo no puedo entrar cada día a mi trabajo. Es un hospital de media y larga estancia. Yo trabajo en la unidad de daños cerebrales severo crónico. Hay capacidad para 58 pacientes. Ahora tenemos 50, con diagnósticos de estado de mínima conciencia y estado vegetativo persistente. Son personas con alta vulnerabilidad del sistema respiratorio. Respiran por tráqueo. Con lo cual, toda esta epidemia, este virus que afecta directamente al sistema respiratorio ha sido muy importante para nosotros. Máximo proteger la salud de los pacientes, ¿vale? Y mantener el vínculo con los familiares. Son pacientes que llevan mucho tiempo encamados. Algunos más de 9-10 años. Y sus cuidadores también llevan 9-10 años cuidando, ¿vale? Hay personas que cada día están viniendo desde que el paciente está ingresado. Con lo cual, el drama es doble. No solo para pacientes, sino para familiares de larga estancia. Ha habido un acceso a un cierre paulatino de espacios comunes y de puertas. Cada vez se ha restringido más. Nuestra unidad, por nuestras características espaciales de los pacientes, cerramos una semana antes las visitas. Se restringe solo a personal sanitario y musicoterapia. Y se evita mucho el movimiento entre unidades. Si yo trabajo entre dos unidades, ¿vale? Se intenta que estemos solo en la extra unidad. Pero yo me tengo que mover entre dos unidades. A niveles de protección, lo que habéis hecho y hacemos todos. Lávate las manos, las distancias de seguridad. Evitar la conglomeración de las personas en que son la misma sala. Nuestros compañeros vamos muy de uno en uno, ¿vale? Los protocolos y el material sanitario cambian continuamente. Y es muy importante estar informados. Para eso hay el correo electrónico que cada día nos da pautas continuas porque el protocolo va cambiando, adaptándose continuamente a las necesidades. Uno de los cambios es el tema de la ropería, la ropa, ¿vale? Tenemos que cambiarnos cada día de ropa. El edificio de ropería está muy lejos, con lo cual es todo un movimiento grande de protocolo. Y cada vez más, pues todas estas imágenes que habéis visto, de guantes, mascarillas, gafas, ¿vale? Hemos preparado unas fotos. Según la sala. Yo estoy en dos unidades que una unidad tiene cuatro salas y otra una. Según la sala en la que estoy, tengo que vestirme de una manera y cambiarme cuando me voy a otra sala. Hay veces que me cambio cuatro veces de ropa, ¿vale? Solo para ir entre unidades y de unidades. Pero no pasa nada, forma parte del protocolo. La alejía, los desinfectantes continuos, de los instrumentos. Y forma parte de la protección también los test de los PCR, ¿vale? El otro aspecto importante a parte de la protección es cómo nos movilizamos. Acogemos pacientes que vienen de otros hospitales, en principio sin COVID, pero después con COVID, ¿vale? Y hay un movimiento continuo de pacientes, según los indicadores positivos y negativos, entre unidad, entre las unidades, dentro de una unidad y dentro de una misma sala. Hay salas de 14, 15 pacientes, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Crear espacios limpios. Utilizamos las salas y las camas también para hacer cortafuegos. Imaginaros en salas donde las personas están una al lado de otras, evitar un virus es muy complicado. O sea, lo que intentamos es que no entre, pero una vez entrado, tenemos que intentar preservar al máximo y cortar por donde podamos. Y para eso establecemos unos circuitos de cuidado que habéis visto, ¿vale? La sala 1 es la sala más limpia. Los negativos son salas continuas, unidas por un pasillo al delante. Veréis alguna foto. Y a medida que vamos avanzando, siempre avanzamos en una misma línea, de la 1 a la 4. La 4 es lo más positivo y lo más grave. No podemos ir marcha atrás porque contaminaríamos, ¿vale? O sea, que siempre vamos de lo limpio adelante. Y esto para todos los profesionales. Yo empiezo desde la sala 1 y voy avanzando con los instrumentos. Si me dejo algo en la sala anterior, no puedo tirar para atrás, sino que tengo que salir, cambiar para atrás y volver a entrar, ¿vale? De alguna manera. Además, las distancias con el paciente son importantes de mantenerlas. Toco muy pocos instrumentos, se restringen los instrumentos. Muy pocos, los toco yo. Que sean muy lavables y desinfectables, ¿vale? Estas dos fotos que son diferentes. Normalmente la unidad, la que veis a la izquierda, es un pasillo largo con muchas sillas de ruedas, los instrumentos. Y ahora, durante esta época, no hay sillas, no hay mobiliario, precisamente para evitar posibles contagios. La misma unidad, el mismo pasillo, pero totalmente diferente. Lo mismo. Los compañeros, aquí veis las salas, son salas comunes, ¿vale? Las sesiones son grupales. Y arriba, pues, una situación normal, quizá de principios de enero. Y ahora es cómo vamos, pues, esto, la protección. Doble mascarilla, gafas, guantes, huecos, el buzo, etc. Estas también son salas de... Es que es como... Es un antes, pero no hace tanto tiempo, ¿vale? Y entonces, el equipo, la distancia es mínima. Moverte, compañeros con los que tocamos el equipo. Y estas son estas más últimas. De la izquierda es cuando voy entre unidades haciendo pase de mensajes y de vídeos. La del medio es una sala donde todos los pacientes ahora todos son negativos, ¿vale? Pero aún así necesitas la protección. Ha habido días en que solo he ido con un huevo maraca y la tablet, ¿vale? Para evitar al máximo contagios. Ahora puedo ya entrar con... Nos hemos ido adaptando, hemos... Más instrumentos. Y esta de la derecha, que veis en la derecha, es la más habitual. Teclado, guantes y lo que haga falta. Y esto ya... Ya está. Después ya continuó. Esto es para lo que hace la... ¿Cómo es la? La bioseguridad. Gracias, Mireia. Muy interesante poder ver la realidad en la que estás trabajando y en la adaptación que ha sido necesaria. Elvira, no sé si te apetece continuar a ti y poder comentarnos... Bueno, ¿cómo estáis vosotros cuidando este aspecto? No sé si Elvira está por ahí. Sí, estoy aquí. Deixo colocarme a... Ya tienes que salir de la pantalla compartida, por favor. Sí, perdón. Recordemos, colegas, el tema del tiempo. Sí, Mireia, tenemos que administrar mejor el tiempo porque si no, no vamos a llegar todos a explicar todo. ¿Sí? Vale. Buenas tardes para todos. Yo voy colocar aquí lo que yo preparé. ¿Están todos conseguiendo ver direitito? Adelante. Ok. Aquí, bueno, yo trabajo en dos hospitales. En un hospital yo trabajo más con pacientes en cuidados paliativos y estos pacientes están con neopasías, pacientes oncológicos. En otro hospital yo trabajo con pacientes neurológicos, pacientes que... O paciente que tuvo una lesión adquirida o paciente que tuvo una doenza neuromuscular. No decorrer de la vida. Na internación, todos los dos hospitales que yo estoy trabajando son pacientes que cuando ellos están internados, ellos están muy graves. No hospital, los pacientes neurológicos, la mayoría de los pacientes están tracostomizados. Y ventilación mecánica. No hospital, o trabajo con ocológicos, la mayoría no están ventilados, somente aquellos que están en la UTI. Entonces, hay esas dos diferencias. Lo que yo trouxe sobre la bioseguridad para ustedes es sobre la cuestión de precaución. Entonces, a gente trabaja con cuatro tipos de precaución normalmente, que es la precaución padrón, donde a gente utiliza apenas la luva de procedimiento y el jaleco normal, que a gente ya utiliza en la institución. A precaución de contacto, que a gente, além del jaleco, a gente va a utilizar las luvas. Y a precaución de gotículas y aerosóis, que es bien más parecido, que a gente va a trabajar con las luvas. O avental, que es un tipo de roupas, un otro vestimiento por encima del jaleco, máscara cirúrgica para gotículas. O óculos y a máscara N95 para aerosóis. En el caso de la COVID, a gente tiene todo este paramento diferente. Y yo trouxe aquí, más o menos, para ustedes verem como que a gente trabajaba normalmente. Entonces, en la precaución padrón, a gente trabaja en las dos vestimientos azules, que es el hospital neurológico. Entonces, a gente trabaja, generalmente, con unisex, o pijama. Esta es la precaución padrón. Entonces, este es el EPI que a gente utiliza normalmente. Y en esta del medio, es donde hay pacientes ecológicos. Entonces, utilizo apenas el jaleco mismo. Cuando yo voy a manipular o paciente, alguna cosa, yo utilizo la luva de procedimiento. Generalmente, esto no acontece. O cuando yo voy a manipular un instrumento con el paciente, también, yo utilizo las luvas. Pero cuando no, cuando es más afastado, yo no utilizo la luva. En la precaución de contacto, a gente tiene unisex, este es el avental. Y ahí, una precaución diferente para los pacientes que están infectados con algunas bacterias resistentes, generalmente. Entonces, a gente continúa. Esta precaución, ahora, comenzó a ser el padrón. Entonces, todos los pacientes, independientemente si ellos tienen o no bactéria, esta está siendo el EPI normal, actualmente. Entonces, todos los pacientes, ellos están siendo atendidos con este eventual, con este vestimiento, independientemente si ellos tienen o no una bactéria resistente, si él está colonizado o no. Hoy, esta es la precaución padrón. Esta es la precaución de gotículas y aerosóis, que es el óculos, el N95 o la máscara cirúrgica para gotículas. Entonces, esta está siendo también la nuestra, hoy aquí, la que yo más utilizo, los pacientes internados, ¿no? Que es muy desconfortable para quien cantar, muy desconfortable para manipular, para tener contato con pacientes. Cuando yo estoy con pacientes de COVID, o paciente con suspeita de COVID, no utilizo o óculos, utilizo a face shield. Esta es la precaución que estamos utilizando en la ala de COVID. Fueron separadas aulas diferentes. Entonces, nosotros tenemos una ala solo para COVID, toda trancada, toda fechada. Tenemos otras alas para los pacientes clínicos y pacientes cirúrgicos. En la UTI también fue esta forma. Entonces, tenemos la ala de UTI somente para los pacientes de COVID. Tenemos la ala de pacientes clínicos o pacientes cirúrgicos. Y ahí seguen las mismas precauciones. Y la gran dificultad de esto todo es la manipulación de los instrumentos musicales y también el manuseo de estos instrumentos. Entonces, por ejemplo, en la ala de COVID, yo ya no utilizo más el violón, no utilizo instrumentos de sopo, obviamente, o teclado también no entra en esta ala más. Entonces, son instrumentos más de superficie lisa, donde yo puedo tener más facilidad para higienizar estos instrumentos. Cuando yo entro en el isolamiento, normalmente, es más el canto que utilizo, porque en el isolamiento yo necesito tener mucho poco tiempo con pacientes, a gente tiene una cantidad mínima con pacientes, entonces, el canto es el instrumento hoy que a gente más utiliza con los pacientes en este hospital. Y ahí los atendimientos continúan iguales en los otros pacientes, pero para los pacientes de COVID-19, el canto hoy tiene sido el instrumento principal, y no más el instrumento, por la dificultad de a gente tener, porque a gente ya tiene que se paramentar, son casi 40 minutos para se paramentar, pero con una cantidad de tiempo para desparamentación, y ahí todas las veces que yo entro en un cuarto es una paramentación y desparamentación, entonces, ya tengo esta dificultad de paramentación y desparamentación, y yo necesito, y aún por encima, tener esta cuestión de higienización de los instrumentos. Entonces, a gente minimizó esta cuestión de los instrumentos por conta de la paramentación y desparamentación de estos EPIs. Entonces, eso es lo que yo traje hoy en relación a la seguridad. Gracias, Elvira. Muchas gracias. Obrigado. Vamos a dar paso a Karina, para que nos pueda comentar cómo están viviendo ellas en sus equipos, estas protecciones. Bueno, hola a todos, gracias a todos por participar. Teníamos 180 inscriptos, de los cuales solo están pudiendo participar 100, porque no sé qué problema hay con Zoom, que no me permite ampliar la cantidad de gente. Debe ser que, bueno, está todo muy saturado, hay muchas reuniones en el mundo en simultáneo, desconozco. Pido disculpas. Todos los contactos que van mandándome mensajitos, y todos ustedes que tengan a otros que puedan avisar. Estamos viendo la posibilidad de, en este mismo instante, estar publicándolo en YouTube, en simultáneo. Estamos viendo de cómo hacerlo. Es todo nuevo. Y cuando digo estamos viendo, quiero nombrar al licenciado Guillermo Soca, que me está ayudando desde lo tecnológico, y ha sido quien les ha respondido a los mails a todos ustedes, conjuntamente con un montón de otras personas, que ahora les voy a contar. Y quiero agradecer tanto a él como a Jaila, que están ayudando muchísimo para que este webinar pueda ser posible. Dicho esto, vamos a lo propio. Bueno, esta es una imagen bastante clara de las diferencias que tenemos, como nombraron mis compañeras, desde el antes y el ahora. Nosotros somos un equipo de musicoterapia, somos cinco musicoterapeutas, y en este momento, bueno, de estar así juntas y abrazadas y compartiendo, bueno, ahora mantenemos distancias, utilizamos algunas barreras de bioseguridad, y con el único instrumento que estamos trabajando en este momento es con la guitarra. Nosotros previamente al COVID ya veníamos trabajando en el tema de bioseguridad, y teníamos nuestro propio protocolo de seguridad organizado antes y después de atender al paciente, con diferentes pasos que hacemos específicos de nuestro rol. Así como decía Mireia, nosotros somos profesionales de la salud, Mire, no es que, Mireia decía, los profesionales de salud y los musicoterapeutas, todos somos profesionales de la salud, y en este COVID, todos tenemos que respetar un protocolo de bioseguridad común a todos, pero en el caso específico de musicoterapia, nosotros hemos modificado nuestro protocolo, y los pacientes no utilizan instrumentos musicales, solo utilizamos nosotros, y utilizamos muchísimo nuestros teléfonos y algunos parlantes Bluetooth. En el caso de pacientes con COVID, nosotros no estamos haciendo atención directa a pacientes con COVID, sino que estamos trabajando con familiares de pacientes que nos dan información, audios, que les pasamos a los pacientes con COVID mediante parlantes Bluetooth que introducen en las habitaciones los enfermeros. Nosotros no trabajamos con los pacientes. Y lo que tuvimos que cambiar, también tiene que ver con, a diferencia de antes, que solo usábamos barbijo cuando había algún paciente que tenía una enfermedad de contagio por goteo, que era lo más común en ese tipo de pacientes usarlo, bueno, ahora los profesionales de la salud, todos estamos usando barbijos todo el tiempo, no solamente para estar frente a los pacientes, sino para movilizarnos y transitar por alrededor de toda la institución. En el caso de la ropa, nosotros también nos cambiamos, no utilizamos la misma ropa en todos los espacios, tratamos de mantener las distancias, y esto que decíamos de limpiar nuestros instrumentos, como hacemos siempre, pero en este caso solo impiáramos nuestra guitarra, que tratamos de que no toque ninguna pared, ni el piso, ni ningún área de nada, para que tenga la mayor asepsia posible. Digo, en este caso, este virus se contagia por contacto, es una de las situaciones más graves, entonces hay que tratar todo el tiempo de tomar el menor contacto, de todo tipo. Entonces, bueno, vamos medio en puntas de pie, tratamos de abrir las puertas, ni siquiera con las manos, estamos usando alcohol y gel todo el tiempo, cada vez que tocamos algo, nos tenemos que limpiar, cada vez que utilizamos un instrumento, nos tenemos que, todo el tiempo estamos con alcohol y gel, y bueno, y esto son como acciones que, como decían mis compañeras, hace dos meses no usábamos. De todas formas, nosotros en Argentina, por suerte, está muy manejado el tema de los pacientes con COVID, muy bien manejado, y tenemos muy pocos pacientes con COVID, ¿sí? Entonces, por suerte, por ahora, el tema de la utilización de camas y las, bueno, está bastante, todavía tenemos mucho espacio, ¿sí? Hay pocos pacientes, y la orden general que se ha dado en el tema del manejo del paciente y la atención al paciente, es que solo tienen contacto con el paciente, enfermeros, médicos, y kinesiólogos, que son todos los que trabajan la vía respiratoria, en el área crítica. Y cuando el paciente no está en estado crítico, solo enfermeros y médicos. Entonces, el resto de los profesionales nos manejamos de formas a distancia, no tenemos contacto directo con los pacientes, los pacientes están realmente aislados, y como ya les digo, nosotros estamos empezando a hacer intervenciones en relación a acercarles material, pero no trabajamos con ellos de forma directa, ¿sí? Eso es un poco el tema de bioseguridad. Muchas gracias, Karina. Muy interesante ver diferentes realidades, no solo sociales, sino que también de intervención y de trabajo. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte, que algunas de las cosas que podríamos comentar ya las habéis ido introduciendo, pero seguramente este tiempo que nos queda va a ser muy interesante, para ver y dialogar un poco acerca de las modalidades de intervención que estáis pudiendo llevar a cabo. Ya habéis anticipado algunas cosas, cada una de vosotras, pero seguramente, bueno, pues nos podéis contar cosas muy interesantes. Así que, en este caso, le damos el paso a Elvira, y Elvira, ¡Gracias! ¡Gracias!